Hola que tal amigos, acá un nuevo video, ahora vamos a preparar lo que es el Coast Coast para nuestros canarios Ahorita principalmente estamos poniendo agua hervir para echar lo que es el Coast Coast Nosotros normalmente es este, luego nos llegan a preguntar cual es el Coast Coast, es este Y viene principalmente de esta forma, esto es lo que se mola de trigo, ya se pone con el agua y ya es como que se infla un poco con el agua Ahorita que empece a hervir el agua, vamos a echar lo que es el Coast Coast Ok, un día está el agua hirviendo, le agregamos el Coast Coast Lo mezclamos un poco Nada más apagamos y esperamos un momento, unos 10 minutos Ya pasando los 10 minutos, nada más vamos a colar lo que es el Coast Coast Tiramos lo que es el agua, yo normalmente enjuago con agua fría Para que ya este se vaya enfriando y con la coladera ya se vaya quitando el exceso de agua Aquí se puede ver lo que es el agua que sigue escurriendo Ahí lo yo lo dejo otros 10, 15 minutos para que escurra todo lo que es más, escurra más el agua Y esa es la que usamos para lo que es la pasta para nuestros canarios La revuelvo, en mi caso la revuelvo con huevo, semilla germinada, dependiendo Así es como queda, ya seca Ya lista nada más para agregar Bueno compañeros, nos vemos en otro video Gracias por ver nuestro video, saludos